A la hora de construir o remodelar, llama al que te da más seguridad. Celoti, hacemos un gran equipo para construir juntos. Encontranos en el Trébol, Cañada de Gómez y Corrientes. Celoti, 70 años construyendo. Búscanos en Facebook y en www.celoti.com.ar La idea es el lanzamiento de la fiesta de la cena aniversario, 109 años del club. Y bueno, básicamente la temática de la fiesta, antes de meternos un poquito en lo que va a ser diagramar todo lo que viene, es ayer, hoy y siempre la misma pasión. Con esto nosotros tratamos de, o va a estar enfocada a homenajear un poquito a todos los que fueron alguna vez dirigentes, colaboradores, que muchas veces ni siquiera ocuparon un cargo ni dirigencia, ni en sus comisiones. Empleados, socios, todo el que puso su granito de arena en estos 109 años para que hoy el club sea lo que es. Entonces, un poquito esa es la temática. Y bueno, ya metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con la fiesta en sí, vuelvo a recordar, el sábado 4 de agosto, con un menú que va a ser una tabla de fiambres, después pollo a la espada, obviamente postre helado, el trasnoche, todo lo que es la bebida como hacemos todos los años con el bufé. Y básicamente creo que lo importante también a destacar, más allá de los espectáculos y todo lo que traemos, que ya va a venir Belén a pasar un poquito a explicar, es el precio. El precio realmente en la situación que hoy estamos pasando, que el precio sea para el socio adulto 350 pesos, el socio menor 250 y después no socio adulto 450 y no socio menor 350, con la posibilidad de 5 cuotas con la crédita, me parece que es algo que realmente va a hacer falta, que la gente lo va a usar muchísimo y es un precio realmente que va a ayudar a que nuevamente, como todos los años, el gimnasio esté lleno. Sí, la verdad que para este año tenemos un número de humor que es un lujo, se presentará el señor Cacho Garay, un tipo de, bueno, ya todos lo conocen, de renombre, muy premiado, así que la verdad que estamos muy contentos de haber podido conseguir la fecha. Después de este año, buscando un giro un poquito a lo que ya estábamos acostumbrados, vamos a tener a una banda de covers de los Beatles, muy premiada, premiada incluso en Inglaterra, que es The Brothers, así que la verdad estamos muy contentos, muy ansiosos porque llega ese momento. Después DJs en vivo, barra de tragos, va a haber un segmento de música retro y después, bueno, nuestra reina, nuestra belleza va a entregar el cetro a la nueva soberana, así que la verdad estamos muy ansiosos, muy expectantes, ya la gente de la zona que siempre tenemos muy buena convocatoria están preguntando, así que, bueno, hay muchas sorpresas también en lo que es la decoración, en todo eso, pero bueno, lo reservamos. Ambiente climatizado, ¿no? Ah, sí, obviamente ambiente climatizado. Bueno, esto va a ser el sábado 4 de agosto. Sábado 4 de agosto. ¿Y ya a partir de cuándo se pueden reservar, comprar las tarjetas? Calculamos que el primer día de julio, máximo 10 de julio, van a estar a la venta ya las tarjetas, va a haber reserva de lugares, también como siempre. Estamos evaluando porque otros años por ahí era mejor que vengan en el mismo momento, otras veces se hizo después, pero sí, cuando vengan a comprar van a saber si tienen que reservarlo o no, lo que sí ya está decidido es el tema de las 5 cuotas con credit card. Me toca dejar los atributos a la próxima soberana que va a representar al club en el año que le toque y con tristeza, pero feliz por haber dado lo mejor de mí para representar al club en todas las fiestas a las que fui. Así que me voy con la cabeza bien en alto y tranquila de que di todo lo mejor para dejar al club bien parado como se lo merece. Te quedan dos fiestas, ¿no? Sí, me queda mañana ir a Alicia, a las fiestas nacionales Julias, que es la fiesta más antigua de la Argentina, y el próximo fin de semana voy a estar yendo acá al Chino Este, una fiesta que se realiza dos días y es la fiesta nacional de la Baña Cauda, y para luego entregar los atributos acá en la fiesta. ¿Qué más tienes que decirle a la próxima reina? No, no quiero, no quiero terminar porque fue siempre un sueño ser la reina del club porque es el club en el que nací y me va a costar mucho, pero voy a estar siempre presente para lo que ellos necesiten, siempre, porque estuvieron siempre para mí y con tristeza los voy a tener que entregar. ¿Has representado el club en muchas fiestas? Sí, en la fiesta nacional del tractor, que obtuve el puesto de segunda princesa nacional, también fui a la fiesta nacional de la leche, en Totoras, salí Miss Elegancia, y también representé al club en la fiesta de la Ordeñadora, que se hizo en diciembre, donde salí primera princesa nacional. Y también fui a los carnavales regionales del Tregol, que ahora van a ser regionales, provinciales, y a representar el club, pero hubo otra postulante, Catalina Salvay, que fue quien se postuló por el club, yo fui como reina invitada.